Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por eso es el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Nos saluda Gustavo Adolfo Infante en este maravilloso martes. Traemos un programón. Quédate con nosotros. Absolutamente todo lo que está sucediendo con la herencia del productor en paz descanse, Nicandro Díaz. La familia interviene, la familia demanda, la familia denuncia. Y desadelando que no son 900 millones de pesos. Eso sí, se los puedo adelantar. Quédate con nosotros. Buenas tardes. Adolfo Estudión, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? No, 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 bueno, lo que traemos el día de hoy en exclusiva. Un fan de Juan Gabriel asegura tener pruebas genéticas. Sí, pruebas genéticas del Divo. Tiene que ver todo esto en su gustada sección a discreción. Erika González, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Espero que ustedes también oigan. Y que la reconciliación entre Mario Besares y Paul Stanley fue solamente un truco publicitario. Pues tenemos la historia, el estilo de primera mano, no se lo pierdan. Su nombre es Lalo, su apellido Carrillo. Hermano, muy buenas tardes. Y mira, después del hate, de los abucheos, de que le gritan, la insultan y la menosprecian, Ángela Aguilar reaparece, da la cara y tiene mucho que decir a la gente de qué se trata. No se lo puede perder. Y vamos a arrancar con la información. Fíjate que está en la cuenta regresiva para el estreno de la señora presidenta, que será este viernes, con un muy buen elenco y una muy buena producción. Está Aras de la Torre, Mario Besares. Está también... Violeta Isbel. Pierangelo. Pierangelo. Pierangelo me parece maravilloso como actor, maravilloso. Está Brigitte Bozzo. Y va a ser en el Centro Teatral Manolo Fábregas. Pero han estado con problemas, han estado con enfermedades. Vamos a ver cómo están de cara a este estreno. Y también le preguntamos a Mario Mayito, Mayititito, si eso de que se lleva ya bien con Paul Stález fue un truquito publicitario, porque en realidad no se tolera. Esa es la información. Falta poco para el estreno de la señora presidenta. El elenco se prepara arduamente. Y ya estamos en esta semana de preparativos, de ensayos generales y demás, porque el próximo viernes 22 es el estreno mundial de la señora presidenta en el Teatro México, que son los complejos teatrales de Manolo Fábregas. Hoy se incorpora a Brigitte. Supimos que esta fin de semana la hospitalizaron de emergente. Sí, hombre, se nos puso ahí medio malita, no sé con qué se intoxicó. Pero ya hoy ya está incorporada. Bendito Dios, no fue a mayores y está todo muy bien. ¿Cómo te cuidas, Mario? Porque si ven es cierto, a veces el cuerpo dice, ya bájale. Fíjate que tengo yo una señora preciosa que se llama Brenda Besares, que cuida a su viejito y que me complementa y me suplementa y me pasa energía y me cuida y todo lo demás. Entonces, por eso me siento muy bien y siempre traigo una energía increíble. Fue cuestionado sobre los halagos que ha recibido por parte de Eugenio Derbez y todo lo que ha logrado. Fíjate que no he tenido contacto, pero somos brothers de toda la vida. Aunque no nos veamos, tenemos un cariño inmenso. Yo sé que él está también muy ocupado y que le está viendo increíble y que está abriendo las puertas internacionales para México. Y me da un gusto enorme, amo a su familia, como lo amo a él y qué padre. De verdad que me da mucho gusto que Eugenio esté haciendo todo lo que está haciendo. Finalmente... Fue un cariño impresionante a partir de que hablamos y que nos dimos un abrazo y un beso. De hecho, lo acabo de ver hoy, que salió. Y nos vamos... Lo que pasa es que él también tiene muchas cosas que hacer. Va a estrenar teatro también y está vuelto loco con muchas cosas. Pero no, 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 no. Nos llevamos excelentemente bien. Igual les enseño mi WhatsApp para que vean cómo nos llevamos. A ver, es que ¿por qué buscarle tres pies al gato? Sabes que tiene cuatro. Pues ya con Paul Stalin no van a ser amigos. O sea, no tienen por qué ser amigos. Era... Mayito era brother, hermano de su papá. El papá ya falleció. Hay una historia que los aleja y que no los junta. Y no tiene por qué juntarlos. ¿Por qué tenemos que insistir de que se llevan, no se llevan? O sea, simplemente con que se saluden, en mi punto de vista, es más que suficiente. Sí, la cordialidad, ¿no? En todo caso, la cordialidad y no esperar más. Y finalmente era un proceso nada más de soltar. No puedes andar cargando con rencores en una situación que sí se entiende. Era muy complicada y más para Paul, como él le explicaba, en cuanto a... Pues era una situación que le lastimaba. Él recién se estaba... Se iba a estrenar como padre. No quería que eso traspasara a su bebé. Entonces, por eso decidió soltar ya con ese dolor, con ese pasado que tanto lo dañaba y que no le ayudaba en nada. Y ya el hecho de darse un abrazo o de decirte perdono no quiere decir vamos a ser los mejores amigos. Es simplemente te perdono, dejo todo atrás y si nos vemos tal vez te diga hola, pero no vas a ir a mi casa a comer. ¿Cuál sería el truco publicitario, no? O sea, lo del reality, que ganara Paul o algo así. O sea, digo que ganara Paul, que ganara Mario por la entrada de Paul a la casa. Como que por ahí era el especular. Sin embargo, pues es donde el público vota. Y Karime también tenía muchos seguidores. O sea, no creo que tan bien haya sido como que la televisora lo haya hecho así porque estarían manipulando de alguna forma entonces el concurso. Yo creo que les da igual quien gane, ¿no? Exacto. Yo lo que creo es que la opinión pública somos un espectador que no tiene llenadera. O sea, ya se logró que hubiera esta reunión, ya se logró que hubiera cordialidad. Ah, ahora queremos que sean uñimugre y que sean compadres. Caray, todo a su tiempo. O tal vez no, tal vez nunca se ve. Y porque también después surgieron varios videos donde en las redes sociales era como que, ¡ay, Paul está incómodo! La cara que tenía cuando se juntaron en el matutino y tal. Pues bueno, ya creo que es como analizar con lupa y no sé buscarle... En un principio sí estuvo incómodo, ¿no? Incluso dicen por ahí que se salió. En la primera vez que se fue. No lo sé, yo no estuve ahí. Sí, la primera vez. No veo el programa porque estamos al aire en Sale el Sol, que por cierto lo invito a que nos vean, nos acompañen. Pero la leyenda urbana es que se salió Paul, ¿no? Esa es la leyenda urbana. Exacto. Pero bueno. Pues ya las cosas mejor entre ellos. Y si no, también está bien. O sea, el chiste es que ya se perdonaron uno al otro y ya con eso, pues ya. Que no había que perdonar, ¿eh? No había que perdonar, yo creo. Sí, de hecho, Paul dice, yo no perdoné a nadie. O sea, simplemente lo hice, como decías, en un inicio, para soltar. Y a él, pues sí, o sea, el confrontar esa parte también fue tremendo porque, como bien lo dice, cuando yo veía a mi papá, siempre estabas tú. Así se lo dijo a Mario Bésares y era volver a revivir toda esa parte. Señoras y ahora sí, mire, Santa Fe Clan está dividiendo opiniones y es que él decide ayudar a uno de sus seguidores, lo lleva a su estudio y él lo menciona como un tazo dorado. Lo que es un tazo dorado es cuando una persona, así le llaman los chavos ahora en redes sociales, cuando una persona es muy destacada, tiene mucho talento, bueno, pues él decide ayudarlo. Pero con una condición que vaya a rehabilitación, el chavo, ¿acepta o no? Bésares. En su natal, Guanajuato, Santa Fe Clan hizo uso de su fama para apoyar a quien ha tenido el infortunio de caer en las adicciones. Fue en su cuenta de TikTok, donde compartió cómo trasladó a un joven a un centro de rehabilitación. Ya vienen por ti, perro, ya llegaron. Pero nosotros te queremos ver chido y llegaste aquí al barrio y nosotros hacemos música y por eso te vimos el talento que haces música y nos vale ver. Si alguien te va a tirar el pavo, aquí te lo vamos a tirar más chido. No, sí, pero yo estaba... Es que ahora que salgas te vamos a ayudar a que hagas música. La negativa por parte del futuro rehabilitado se hizo notar de inmediato. Sin embargo, no había vuelta atrás. El intérprete y su equipo se dispusieron a cambiarle la vida. ¿Tú crees que le va a gustar verte así todo pirata y todo loco? No, pero sí. No, pero ya te estamos tirando el paro. No, o sea, si quieres no, no, no me tiro el paro así. Entonces, ¿cómo te lo tiramos? No, pues si quieres, pues grabo ahí normal, otro día, que venga más que para en casa. Pues ya habrá que salga. No, no, es que no lo puede. Ya te vas, perro. No, no, no. Es que siempre andas así, perro. Vives en una casa abandonada. Finalmente llegó el momento de partir. Fue el mismo Santa Fe Clan quien constató que el sujeto se fuera en el auto que lo llevaría a un centro de rehabilitación para terminar con su adicción a las drogas. No creo que tenga ahí, ¿no? No. Este, ¿de modo? ¿De modo? ¿De modo? Pues como va a estar aquí. ¿Cuánto es? ¿Preguntas? ¿Cuánto es el pato ahí mismo, güey? A ver si no se les baja, eh. O algo. ¿Cuál es el coqueto? A ver, pato. Un coquetote. Y es que esta acción muchos la tomaron en contra porque decían, a ver, qué buena onda, que Santa Fe esté preocupado, que lo haga, pero sí tiene que tener el permiso, la autorización de los familiares. O sea, no se puede ser nada más así de mandar a una persona un anexo en contra de su decisión. Entonces, creo que aquí es muy polarizada la buena acción porque también decían, está prostituyendo la buena acción porque la está documentando cuál es el sentido. Ajá. Yo creo, yo creo que las buenas acciones hay que documentarlas y exhibirlas. Por ejemplo, en las redes sociales, en TikTok y en Instagram, hay algo que se llama patrulla espiritual, que lo suben a la fuerza. O sea, tampoco estoy de acuerdo. Hay personas en condiciones de calle. Digo, se agradece. Cada persona que sale del alcoholismo, de la drogadicción y demás es una verdadera maravilla. Pero creo que también se tiene que ser alguien especializado porque no sabemos si puede ser hasta contraproducente llevar a una persona que no está preparada para dejar las adicciones. Pasa muchas veces que la familia, los amigos, hablando de otros casos, están muy dispuestos a hacer todo para que esta persona quiera cambiar o quiera volver a hacerla de antes. Pero si la voluntad no está en ti, no lo van a lograr muy difícilmente va a suceder. Sin embargo, sí hay anexos que permiten recibir personas contra su voluntad. Que sea o no lo correcto, ya cada quien opinará. Pero sí hay anexos que se dedican justamente a decir adelante y ya después de un tiempo aquí vas a poder definir si quieres o no seguir siendo parte de este proceso de desintoxicación. Lo que sí es que Santa Fe Clan no nada más ayuda de esta forma. O sea, por ejemplo, ha pagado cirugías. El otro día en un concierto subió al chico que vendía los chicharrones y los compró todos para apoyarlo, ¿verdad? Obviamente. Entonces, él es alguien que le ha costado mucho, que anduvo tocando los camiones, que tuvo sus carencias, que ha tenido también muchas complicaciones y que se ha esforzado y ha salido adelante. Entonces, a mí me parece muy padre que hoy teniendo la plataforma, el alcance, el dinero, lo haga y ayude. Si en este caso en particular, en alguien en adicciones y que no quiere estar o que no lo pidió, pues será cuestionable y dividirá opiniones. Pero lo que hace él es muy plausible de mi parte. De todas maneras, creo que le está dando un gran aliciente porque le dice, tienes talento, yo te voy a apoyar en tu carrera, yo te prometo impulsarte. La única condición es, deja las drogas, yo te ayudo. Porque canta muy bien. Ajá, y le dice, te ayudo para que realmente brilles, pero tienes que alejarte de eso, tienes que tomar rehabilitación. Sí lo llevan en contra de su voluntad y sabemos que es complicado, pero por ejemplo, trayéndolo al mundo del espectáculo reciente, vemos el caso de un choker que también fue llevado en contra de su voluntad. Por amigo. Y vemos los resultados. Vemos un hombre que está completamente rehabilitado. Se quedó seis meses porque no se sentía preparado para salir. Yo creo que ya en la clínica, ya no, ya, ya, llégale. Claro, y al día de hoy, ¿cómo está? Es un hombre feliz, contento y agradecido con las personas que lo llevaron, que fueron cómplices, para que él, que no podía tomar la decisión, estuviera el día de hoy donde está. Que ni siquiera lo aceptaba. Exacto. No, estoy bien, aquella vez que fue porque a mí me golpearon y tal, no, pues es porque andaba mal, ¿no? Entonces, ya su familia hace la intervención y los amigos. Claro, más acciones así, aunque las critiquen, ¿eh? Creo que mejor esto que otras cosas. Y justamente la noche de ayer, ¡ah! Cómo me la pasé padrísimo porque fuimos a los premios Arlequín. Gracias a de primera mano y lo quiero decir con todas sus letras. Gracias a este programa es que nuestro trabajo es visible y tenemos la oportunidad de estar del otro lado de la alfombra roja. Y recibir un premio tan importante como los premios Arlequín. ¡Bravo! Estoy muy agradecida. Porque de no ser por de primera mano, mira, uno puede, no sé, partirse el lomo, pero si tu trabajo no lo ve la gente, no existe. Muchísimas gracias a Laura Flores, Gustavo, Lalo, Erika. Soy muy feliz de, a nombre de ustedes también, recibir esto. Y bueno, los premios estuvieron maravillosos, muy lucidos. Estuvieron Raquel Vigorra, que habló de su niña, porque dicen, oye, canta como Ángel Aguilar, canta muy bien La Llorona. Estuvo Aida Pierce, también un tema polémico, porque en su momento recuerden ustedes que su hijo se disfrazó de adulto mayor para tener acceso a la vacuna. Bueno, muchísima polémica, muchos trajes muy bonitos y vestidos, mucho espectáculo. Vea usted. Se llevó a cabo la entrega a los Premios Arlequín 2024. Galardón que reconoce a lo mejor de los espectáculos. En esta ocasión, la periodista y compañera Adis Tuñón recibió esta distinción por su amplia y fructífera carrera. Su familia estuvo presente. Con un nudo en la garganta. He cubierto esto, yo creo que los 25 años que he estado en esta ciudad y siempre del otro lado. Y ahora para venir acá, pero sobre todo venir con mi familia, no lo puedo creer. O sea, decir que vienen mis niños y mi esposo, digo, Dios, qué suerte tengo. Estoy muy agradecida con los premios, pero evidentemente con la vida más. ¿Cómo te ha cambiado de esa forma, tanto en la vida laboral como en la persona? Mucho, mi Mariana, pues qué te digo, ya andamos de que ahorita pasamos a comer una pizza porque tienen hambre y cosas así, las cosas cambian mucho. Por la alfombra roja también desfiló a Aida Pierce, quien compartió cómo vivieron la experiencia al paso de los años, su hijo Rubén y ella. Recordemos que el joven fue acusado de hacerse pasar como adulto mayor para ser vacunado. Falsificó documentos. Fue, o sea, totalmente desligado de todo eso porque no era una falta tan grave y afortunadamente pudo salir de todo eso. Pero sí, obviamente con la lección, ¿verdad? De que aunque uno esté desesperado por su familia y porque tengan salud todos, uno hay que hacer la acción correcta, ¿verdad? Entonces yo creo que siempre nos queda a todos siempre cumplir con las leyes, estar siempre... Que si te toca el alto, aunque sean las 3 de la mañana, párate en el coche, ¿no? Entonces ese es mi consejo siempre hacia él y yo creo que todo pasa por algo, por las grandes lecciones de vida que nos hacen reflexionar que hay que ser siempre unos buenos ciudadanos. Por su parte, Malillani Marín compartió que está muy próxima a finalizar sus estudios universitarios. Bueno, yo me voy a titular como abogada y posiblemente abro un despacho, así va, así será. Ajá, sigo, sigo estudiando. ¿Cuánto te falta? 20% de mi carrera, o sea, en menos de un año me titulo. ¿Y de dónde surgió la idea de hacer esta licencia? Todos son abogados, ingenieros y políticos. Entonces la única que se dedica al medio artístico soy yo y era algo que le debía a mi papá, era algo que tenía muchas ganas de hacer porque me gusta la justicia. Así que sí, efectivamente, próximamente voy a abrir un despacho de abogados. Finalmente, Raquel Vigorra confesó cómo tomó su hija Rafaela al ser comparada con Ángela Aguilar, tras interpretar el tema La Llorona. Ya, ya, ya agarró la onda, este, con el tema de lo de Ángela y todo, la tengo que estar, este, la tengo que estar ahí coachando y es que todo se hace viral. Lo de Ángela está increíble también, lo de Ángela se hace viral y luego, luego le salpican a todo el mundo porque todo el mundo está metido en las redes. Entonces, quiera que no, lo alcanzas a ver. Pero sí, ya mi niña más curada de espanto. Muchas felicidades. Ay, sí, muchas gracias. Y rápidamente, Reinaldo Corona, Jonathan Tonatiuh, Luis Carlos, Vicky López, gracias. Muy bien. Oye, por cierto, hoy en la mañana me equivoqué porque dije de unos premios donde dije, no, pues no nos dejaron entrar y trataron mal a Lalo y a Erika. Y dije, creo que me confundí. ¿En cuál fue donde nos trataron mal? ¿En cuáles? ¿Cómo se llamaban? Los premios Alma. No, que, o sea, perdón, creo que los confundí con otros premios donde yo tenía que ir el juez que tampoco pude por una situación de salud de mi hermana. Este, pero el viernes en los premios Alma es donde a Eduardo y a Erika. Sí, es que más que maltrato, era la mala organización, sinceramente. Y nos tocó llegar, ya ha empezado el evento, entonces fue muy complicado todo. Ya no me salió nada. Todo, todo. No, porque en la mañana ofrezco una disculpa porque lo confundí y dijeron todos premios. ¿Qué mata a los otros? Ay, hermano. Bueno, todo. Organícense. Pero ustedes fueron muy lindos, esperaron mucho tiempo, estuvieron ahí. Pero bueno, eso ya, aquí estamos hablando de Adis reconocida, muchas felicidades, en verdad. Es que me acorde, me acorde. No, sí, 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 pero creo que aquí retomando la nota, creo que son muchos años, muchos años de trayectoria, hermano, muchos. Y que lo mereces, en verdad, Adis, que sea reconocida tu labor. Porque la gente, en verdad, te lo reconoce, te lo aplaude, esa garra que tienes, esa pasión por todos los días ir tras la nota. Y creo que eso es lo que nosotros te reconocemos. ¡Bravo! Muy feliz de estar aquí. Gracias, señora Manny. Gracias, señora Manny. Casi llora. Casi llora que llora. Oigan, vamos con Ana Claudia Talancón, porque ella iba a estar en un evento de moda, pero resulta que canceló. Sin embargo, fue por una enfermedad. ¿Qué le pasó? Ella misma, pues, nos cuenta cómo es que está ahora, porque también tiene una obra de teatro que atender. Pero bueno, pues, primero la salud, vean. Hace unos días, de manera inesperada, Ana Claudia Talancón canceló su participación en un evento de moda. Mucho se especuló sobre su salud. La actriz explicó lo sucedido. Pero sí me fui al hospital. Bueno, te pregunto a ti, ¿qué fue lo que...? Estuve muy enferma del estómago. Bueno, no quiero especificar, pero muy, muy mal. De hecho, cambiamos la fecha que teníamos en Guadalajara por asistir a este gran evento de Carolina Herrera. Lo cual me dolió horrible, pero si no puedes, no puedes, ¿sabes? Pero miren, quiero platicarles que quiero nada más para terminar eso. De repente, a veces, Ana, nos excedemos mucho en el trabajo y el cuerpo dice ya. No es opcional, no es opcional. Cuando no se puede, cuando no te puedes parar de la cama ni gateando. Me dolió muchísimo, la verdad, pero afortunadamente cambiamos la fecha de Guadalajara para el 20 de noviembre en Guadalajara. Ahí nos pueden ver. Y Carolina Herrera, amo Carolina Herrera. Habrá otros eventos, espero me hayan comprendido porque no fue que no quisiera. Yo me moría de ganas de estar en el evento. Y aparte eres muy profesional, Ana, adaptamos la obra, la adaptamos para que yo pudiera estar en el evento. Pues pobrecita. Ni compañía al poder. Pues es que está el correo, el que te alcanza, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? O sea, no hay forma. Afortunadamente ya pasó y no es algo más grave, pero pues sí, no podía, pues no se puede. ¿Uno cómo le hace? Y aquí es cuando aplica el son humanos. También les da el chorrillis. Oye, fíjate que... Perdón a la gente que se está comiendo. Provechito. Provechito. Pues ella lo dijo. Ella dijo. Oye, fíjate que su compañero en la obra de teatro es Luis Felipe Tobar. Sí. Luis Felipe Tobar, que todo mundo dijo que fue novio de Candela Márquez. Le preguntamos qué opina de su noviazgo, si ha hablado con ella ahora que anda con Alejandro Sanz. Compró un chipocludo, anda Candela Márquez. Ella también. Candela Márquez y Alejandro Sanz, su gran amigo Luis Felipe Tobar, compartió con ella este bello momento que pasa a la actriz. Sí, claro, mi Candela hermosa, claro que sí, ya se confirmó su romance, ya la ha visto en las fotografías, justamente de eventos muy importantes con Alejandro Sanz. Yo creo que está muy bien y yo la siento muy contento, yo la he escuchado muy contenta, yo la escucho feliz. Pues es mi amiga, yo quiero que sea feliz, que tenga una pareja que evidentemente esté a la altura del mujerón que es ella, ¿no? Los dos son españoles, están en su tierra. Yo creo que en el camino de la vida siempre hay sorpresas que uno ni se imagina que van a suceder. Y yo creo que es el caso de Candela y me da mucho gusto porque yo la quiero mucho y me gusta verla feliz. ¿Ya pudo platicar con ella? Claro, sí, ella está muy contenta haciendo su telenovela o su serie allá en Madrid, que se llama La Encrucijada o una cosa así. Y en este proceso, pues evidentemente al estar en contacto con su gente, en su mundo, en su país, pues las cosas con la experiencia que tiene acumulado, con el trabajo que hizo en México, que yo creo que le ha servido de una enorme escuela para llegar y estar triunfando en Madrid y estar triunfando en España y haberse encontrado con el amor, pues... O sea, que es lo que todos queremos, ¿no? Venga, señor, ¿y en estas pláticas no le dijo que a lo mejor ya esté pensando en boda o...? No, no, es algo muy nuevo, es algo muy nuevo, es un romance muy bonito. Déjenles que estén en ese periodo maravilloso que es como de luna de miel, ¿no? A ver, luego ya sabes que mejor ellos que lo construyan y que ellos se lo disfruten y ya me contará y si me cuenta, te cuento. Finalmente, ¿hubo romance entre ustedes dos? Porque mucho se especuló de... No, nunca, siempre hemos sido grandes compañeros, grandes amigos, evidentemente pasamos mucho tiempo cerca, juntos, nos conocemos, nos reunimos en familia, nos vemos como familia, celebramos momentos muy importantes en nuestras vidas y en nuestras carreras, como si fuéramos una familia, desde el día que nos conocimos. Entonces, en algún momento la cercanía, pues, da como que la impresión de que, pues, no, no, nunca. Muy amiga de mis hijos, muy amiga de mis compañeros, y eso, o sea, yo soy una persona que me gusta cultivar la amistad. Pues, que nada más amigos. Un caballero. Puros miguis. Un caballero. Pero mira, así sea su expareja, o sea, nada más su amigo, qué bonitos deseos para ella, ¿no? Puro para bien, que sea feliz, no sé qué. Ahora, si realmente fueron pareja y no lo quiere aceptar, qué bonito habla también de ella. Pues, es que al final, Candela es un mujer o no, 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 no. O sea, muy guapa, ella también, creo que fue en pandemia cuando se vuelve como muy activa en redes sociales, en TikTok sobre todo, y se empieza a viralizar mucho. De hecho, es donde toma gran relevancia su carrera como actriz, porque antes como que no la tomaban mucho en cuenta, como que estaba muy perdida. Y a través de redes sociales que se empiezan a volver muy virales sus videos. Y con comedia. Y con comedia, justamente, es que comienza a llamar mucho la atención. Exacto. Y de ahí, pues, ya comienza a llamar la atención de todo el mundo. ¿Y es buena para la comedia? Muy buena. Y lo hacía sin diálogo, ¿eh? O sea, era el video muy bien producido y con unas escenas que, sinceramente, estaban, pues, muy bien hechas, pensadas y demás. Ya venía con una carrera importante, pero siempre suma. Estamos en una época donde, pues, van a sumar las redes, los números, y eso es una realidad. Por lo que entiendo, en TikTok tú puedes elegir sumarte a lo que está en tendencia o generar lo que está, generar tu propio contenido y ser tú la tendencia. Y es lo que ella hacía, ¿no? Ella generaba la tendencia y hacía su tendencia. O sea, sí, sí, le apostó por eso, lo hizo muy bien. Tenía otros actores que estaban con ella como, era como la Lele Pons de Instagram. Ella se fue a TikTok y hacía lo mismo, era como la dupla con otros actores y le iba bastante bien. Y después ya se dedicó más a la actuación. Y pues, bueno, ahorita finalmente... Y ahora se dedica a Sanz. Pues a Sanz, que... Está bien. Bueno, ella acaba de terminarla. Él mencionó, este... Luis Felipe. Luis Felipe mencionó lo de La Encrucijada, que es una serie que hacen allá en Madrid. Y recientemente tendrá cosa de 15 días que terminó las grabaciones. Todavía sigue saliendo en Madrid esa serie, pero es de las importantes. O sea, está en grande ella. En algún momento, que Shakira y Alejandro son muy amigos, decían que había algo también. Ahorita me lo recordó por lo de Luis Felipe con Candela. Y dicen que el parecido lo tiene ahora Candela con Shakira. Digo, no ahora, o sea, que lo están relacionando. Dicen, ay, claro, se parecen a su tipo. O sea, se parece o como del tipo de las que le gustan a Alejandro Sanz. También sus exes, pues, podrían ser de por ahí. Sí, pero lo de Alejandro Sanz y Shakira es una especulación. Sí. Es un, diría yo, es un supositor, no es nada confirmado. Pero cuando grabaron el video de la tortura, que salía engrasada Shakira y después en la mesa. Y empezó a hacer así. A ver, hay que ver a Candela si le hace así en la mesa y igual ahí viene. Uy, acá que sí. Y no nada más en la mesa. Hay que hacerle así. Usted en su casa intente, lo hágale hacia el marido y así. Oye, yo la vi a esta chava en obra de teatro que producía Omar Suárez. Ay, ¿cómo se llamaba? Candela, que terminó de pleito. Ah, es claro. Y estaba este... Cristian de la Fuente. Cristian de la Fuente. Así es. Jorge Salinas, que eran muy amigos. Que hasta se subió una señora supuestamente a contar dinero. Y a dar dinero. Y a dar dinero. Ay, ¿cómo se llamaba la hora? Desprendida. Era amante, amante. No, no, no me acuerdo, pero la fui a ver y luego me fui a cenar con ellos. Pero Candela no fue porque estaban peleados con Candela, todos. Cierto. Que luego lo negaban. O ella con todos. ¿Te acuerdas? O sea, fue Montero, fue Cristian de la Fuente, fue Omar Suárez y de Candela ni hablaban. Exacto. Y que a los 15 días ya sale de la obra. ¿Te acuerdas? Sí, correcto. Que la quitan de la publicidad o algo así. Estabas en medio del mero borlote. Me fui a cenar con ellos y les dije, y Candelita, ¿por qué no vino Candelita, Candelita? Se apagó. Y nadie le sopló. Haz de cuenta que se oía los pajaritos. Oigan, mejor vamos a hablar de una mujer que también llama mucho la atención y es Lucero Mijares y ella nos cuenta de esta gran anécdota, pues pudo convivir con Ariana Grande y con Cintia Eribo, protagonistas de Wicked. Así en persona ella dice que platicó super cool y aparte sobre el rumor de que se iba a casar con el hijo de Alan Thatcher, dice que en todo caso quien tendría que desembuchar el dinerito sería su papá y no Alan. Lucero Mijares, sueño cumplido. La cantante reveló cómo fue su encuentro con Ariana Grande y Cintia Eribo, grandes artistas internacionales. Y estuvo padrísimo, la verdad es que son tipasas las dos. Vi la película, no manches, o sea, está de verdad preciosa, lloré muchísimo y pues nadie se la puede perder. Ya creo que sale el 22 de noviembre, o sea, ya. En algún momento platicaron, alguna colaboración, estaría buenísimo. Estaría genial, genial, pero la verdad es que como que no se dio, como que todo fue muy rápido. Entonces fue como ya, ya, foto, bye, bye, bye. Y la verdad es que yo no quería molestar mucho y también me quedé ahí un poco medio, como estaba muy nerviosa, como que se me olvidó todo el inglés que sabía. Entonces, pues no pude platicar mucho también por el poco tiempo que teníamos, pero súper lindas, la verdad, súper, súper lindas. Oye, finalmente, te tengo que preguntar porque por ahí Alan Thatcher decía que tu papá va a pagar la boda entre tú y su hijo, Alejandro. Caray, ¿cómo crees? Este, pues no sabía. Pero obviamente, este, pues no conozco a su hijo. Es muy guapo su hijo. Pero la verdad es que Alan es un tipazo y creo que, bueno, yo feliz de, pues poder compartir con él y ojalá que lo vea muy pronto. Hace mucho no lo veo. Obviamente fue en un tenor de broma, pero tu papá sí sabe que el que tiene que pagar la boda de la novia es el papá. Claro, 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 obviamente creo que es como, pues lo típico, ¿no? Creo que eso es, eso es lo que, lo que se sabe y creo que, creo que acepta, acepta eso. Y vaya juntando. Exactamente. Pero que echaba tan angelada y su mamá se enojó, Lucero Ogaza, Lucero de México, pues, se enojó porque a la niña, a donde vaya, gana un premio y le preguntan, oye, que tu mamá ya tronó con el señor fulano de tal, ¿no? Oye, ¿y ahora con quién ando y con quién crees? ¿Y qué opinas de que el señor este ya trae nueva novia? O sea, la niña tiene una vida, o sea, Luceritito, la nena, tiene una vida, tiene una carrera, lo está haciendo muy bien y es una muchacha muy educada y muy prudente y muy decente, pero no abusemos también y Lucero se molestó con toda la razón del mundo porque se quedó educada en Lucero, Lucero Mijares, para ese tipo de preguntas tan ilógenicas. También de Ángela Aguilar le han estado pregunta y pregunta y contesta muy linda también, pero termina diciendo y ojalá algún día la conozca porque no nos conocemos en persona, pero pues sí, o sea, se me figuraba de repente como Carmen Salinas multitema, ¿no? Ella le pregunta de todo, cuando sí tiene pues todo el talento y el mérito, ¿no? Tiene un angelote. Y tiene una carrera, la chava. Exacto. Tiene un angelote, una carrera incipiente, pero va para arriba, o sea, tiene poco realmente, pero ha logrado conquistar corazones, ya tiene su público, ya está y rumores en torno a ella, ¿no? Y ya la nena ya está grandota, ¿eh? Ya es adulta. Pues así le dice la nena. No, o sea, sí, pero ya, grandota. Yo tenía, mi mamá tenía una amiga que era, mi abuelta tenía una amiga que era la nena, tiene 80 años, la señora. Le gustaba que le dijeron la nena. Sí, está bien, pero... A lo mejor a ella no le gusta que le diga. ¿Cuántos tiene, Lucerito Mijares? Diecinueve ya. Ay, espérate, está chiquita también. Está chiquita. No, pero diecinueve ya. Pero es una adulta. Pero es la nena. No, porque luego a lo mejor tú ves a Lucerito Mijares, Lucero Mijares, y a lo mejor te dicen, yo soy adulta, y tú es de la nena y se molesta porque pues es adulta. El otro día me encontré al niño Capetillo. El niño. No, no, no. El niño. El niño. Tiene 30 años. Imagínate. Al niño. Al niño Capetillo. Y le digo a Lucerito, la nena. Y el otro día que vino Joss aquí, el hijo de las curaer. Sí. Y le digo, oye, qué bien me cae Lucerito, la nena. O sea, y Mijares y Lucero le dicen la nena también. Y Toño Ogaza, su tío, le dicen la nena también. O sea, es que es el apodo no por la edad. O sea, es porque, como tú dices, podrá seguir creciendo en el número, pero pues así es el apodo, ¿no? La nena. Y también uno va creciendo, ¿verdad? Y luego ya lo sigue viendo como chiquitillos y ellos también siguen creciendo. Sí, pero esa mujer va a ser una nena gigante porque tiene un ángel, una voz y un carisma tremendo. Mira, en breve vamos a grabar todos con Pedrito Fernández. O sea, y para mí sigue siendo este cuate Pedrito Fernández. Sí. O sea, no puedo decirle Pedro. Y que él ya dice, díganme Pedro. Lo dijo, pero ya sé. No, ya sé lo mismo. Ya él dijo, ya me resigno porque le decimos diciendo, Pedrito, opine usted en redes sociales. Ahí siempre los leemos. Pero mientras vamos con Mayeza, nuestra experta en redes sociales, porque hace un análisis de lo que se comentó en redes a raíz de los abucheos que ocurrieron en una famosa entrega de premios en contra de Ángela Aguilar. Y vean lo que ella ha encontrado. Tomás Viral en redes con Mayeza. Abuchearon a Ángela Aguilar en los premios infantiles de Nickelodeon. Cuando se anunció que Ángela Aguilar sería la conductora de estos premios, se generó polémica en las redes sociales, pero hasta ahí. Ángela Aguilar se estaba preparando para presentar su canción Abrázame junto a Felipe Botello. Cuando la comenzaron a buchear diciéndole casu inicialmente. Y no solo eso, también le dijeron buuuu, como desalentándola. Esto fue tanto al inicio como al final de la presentación. La realidad es que todo el público estaba en shock, pues no podían creer que los niños estuvieran al tanto de la polémica o que hubieran iniciado este cántico desalentador. Ángela continuó con la presentación y no dijo nada al respecto. Al ser unos premios infantiles, nadie se esperaría que algo así podría suceder. Pero al final sabemos que los niños suelen no tener filtro. Te enteraste de todo con Mayesa. Pues es que lo comentábamos y yo decía, es un evento de chavitos. Y bueno, Mayesa ya lo dice, ¿no? Son niños. Entonces, ¿hasta dónde permea el tema? Porque hoy se enteran por las redes. Aunque no sigan a lo mejor una cuenta, les llega algún youtuber, algún tiktoker o alguien que esté hablando del asunto. Pero los niños no van solos a estos eventos. Los niños van acompañados con los papás y los niñas replican lo que hacen los adultos. Entonces, creo yo que los adultos son los que sueltan y los niños nada más replican en apoyo a porque creen que es divertido. Yo soy de la idea que estamos siendo demasiado rígidos, estrictos, pasados de lanza. La verdad, con Ángela Aguilar, es mi punto de vista. Claro, y volviendo al punto de los niños, los niños todo lo escuchan. Si mamá, papá o las vecinas o las amigas están chismeando sobre el tema del momento, que sería Ángela Aguilar, miren, los niños todo escuchan y ahí se vio evidentemente reflejado. Y desafortunadamente tú lees las redes y evidentemente todo mundo tiene validez su punto de vista. Aquí no se puede desacreditar lo que opine la gente. Es tan válido el punto de vista y es lo que nos importa, ¿no? Pero también uno tiene que guiarse o defender su punto de vista, exponerlo más bien, creo yo. Y mucha gente decía, no, es que si defienden a Ángela es porque entonces o les están pagando o están usando un falso feminismo para tratar de apoyarla. Creo que no va de eso. Creo que simplemente se trata de empatía. No sé si de ponerse en los zapatos del otro, pero sí en tratar de evitar que esto llegue a un desenlace en donde pueda ser demasiado tarde, el decir hubiéramos controlado, hubiéramos reparado o hubiéramos mejor no haber hecho algo, ¿no? No, y lo que pasa es que mediáticamente sería incongruente apoyar un odio. O sea, no va por ahí. O sea, si fuera lo contrario y entonces los comentarios fueran también hablar mal de Ángela y no ver todas las partes que están involucradas porque no es solo una persona, pues mediáticamente no podrías tú estar infundiendo el odio. Claro, pero la gente tiene su opinión. La gente tiene su opinión. Nosotros no, pero hay gente en las redes sociales que sí lo hace. Sí, por eso. Y lo veo más allá, más en las redes que los propios medios, a lo mejor hablando de los tradicionales, que al contrario, hemos dicho, pues por ahí no. Mira, tú vas a una alfombra roja y están los compañeros de los medios tradicionales de radio, televisión, periódicos y demás de un lado y están por otro lado los compañeros de digital. No sé por qué están divididos, pero tú sabes que los compañeros de digital, yo hago digitales, hace cinco años, todos los días, pero los reporteros de digital seguramente harán preguntas más fuertes. Y de hecho, ayer en la alfombra roja de Premios Arlequín, en este sector de compañeros de digital, la pregunta a todos los que íbamos pasando era, ¿tu opinión particular respecto al caso de Ángel Aguilar y Nodal? Así, ellos evidentemente hacen lo que vende, lo que está en boga, lo que está en tendencia. Pues lo que les da los clics, los seguidores, la tendencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues justamente, quien tenía que hablar respecto a estas situaciones, pues es Ángel Aguilar. Ella aprovecha sus redes sociales y manda un mensaje, pero lo hace en agradecimiento a la reciente nominación que tuvo a Latin Grammy en su 25 edición, porque recuerden que a ella la reconocen o la nominan por su álbum Boleros, desafortunadamente no gana, pero a través de redes sociales es que agradece. Ahorita la música mexicana es una de las músicas más vendidas en toda Latinoamérica, ¿no? Y yo siento que puede ser exactamente lo mismo nuevamente con los Boleros. Así que es una música increíble y cuando yo me meto en el papel de cantar estas canciones con tanto detrás, pues no te queda otra más que sentirlas y demostrarlas de la mejor forma que yo sé cómo hacerlo, que es cantando y con lo cual se oye. Son cosas que se te ocurren y que puedes ver realizadas, que eso es lo más padre. Haremos un super equipo y una super artista para esta primera entrega que se llama Bolero. Yo creo que este programa va a dejar huella y esta serie va a dejar huella, porque empezamos con Bolero, pero se imaginan ustedes todo lo que hay. Felicidades a Ángela, es una extraordinaria, extraordinaria cantante y el disco está muy redondo, muy bonito, pero creo que vuelve a lo mismo, que tienen que ayudarla en la imagen pública que tiene ella y también Pepe Aguilar. Veo que ellos están haciendo algo, están a su manera, en su estrategia. Este tipo de información que comparten es evidentemente tratar de borrar la situación, pero también creo que una opinión pública mordaz como ha sido con Ángela Aguilar, lamentablemente nos guste o no, han sido así con ella. Sí creo que los calmaría muchísimo el que Ángela en un medio nacional hablará con la verdad y no estuviera sola, que en esta ocasión sí la acompañará Cristiano Dal. Pero cada quien hace lo que quiera. Y no el papá. Exacto. O sea, porque lo que yo veo por otro lado es, ¿y a qué horas tienen una vida conyugal ellos y Pepe Aguilar está pegado a ellos todo el tiempo? O bueno, lo que vemos. O sea, lo que aparece. Sí, públicamente. El papá, yo lo comprendo y siempre queremos defender y cuidar a nuestros hijos y demás, pero ya está casada, déjala respirada Pepe. Que también es manager o productor de Ángela. Por eso es que decían que tenía contrato Ángela con la productora de Pepe Aguilar, que estaban esperando, el rumor era que estaban esperando que terminara este contrato que tenían, para después este Cristiano Dal tenía el interés de representar a Ángela y llevar su carrera a otros niveles distintos a cómo se ha manejado bajo la mano del señor Aguilar. Por eso creo yo que aparece y todo. Pepe lo ha hecho muy bien. Yo creo que no. Porque creo que... Yo creo que sí, ¿por qué no? Es que creo que Pepe, en cuestión personal, laboral, creo que es indiscutible que lo ha hecho extraordinario. En cuestión laboral es muy mamuco, por así decirlo. O sea, que nos mienta en la Plaza de Toros, no sabe ser sencillo con los medios de comunicación, le cuesta mucho trabajo abrirse y creo que eso se lo ha enseñado a la hija. ¿Qué pasaría si ella se vulnerara, como decía Adis, ante los medios de comunicación, en una conferencia con un medio a través de las redes, con lo que quieran, pero que se mostrara vulnerable, que se mostrara que no es de acero, que sí le duele, que sí permea a ella esta situación? ¿Qué pasaría? Nosotros iría, humanizaríamos la historia. Veríamos a una persona de la edad que es, con el corazón entregado a quien se entregó y sus razones explicadas en primera persona y acompañada de esa pareja, porque, insisto, el hecho de que ataquen tanto a Ángela y sea Ángela la que sale a dar la cara y no Cristiano Dal con Ángela, también está muy mal visto. Pero si no lo ve así, si no lo ve como tú dices, o sea, si ella no lo entiende como... Pero es que no lo ve, ese es el gran problema, que no los ve. Hoy vamos a darle vuelta a la información y eso está muy fuerte, muy caliente, muy grueso. Después del sensible fallecimiento de Nicando Díaz, productor de televisión, ha habido una orden de... una denuncia en contra de Mariana Robles, la que fue su pareja y también, aparentemente, ella se quedó con un departamento, se quedó con un carro deportivo y aparte gastó millones de pesos en las tarjetas que Nicandro le proporcionó. Nicandro Díaz muere a los 60 años, víctima de un accidente en motocicleta en Cozumel, Quintana Roo, el pasado 18 de marzo de 2024, mientras iba acompañado de su entonces pareja sentimental, la actriz Mariana Robles. Tiempo más tarde, en medio de especulaciones sobre una mala relación entre quien fuera pareja del productor y sus hijos, además de la madre de estos, inician una batalla campal en los tribunales con una denuncia formal por parte de Mariana Robles en contra de Victoria y Sebastián Díaz Butrón y la madre de los mismos, Cintia Marisol Butrón. El argumento, violencia psicoemocional por insultos, amenazas y agresiones, no solo contra Mariana, sino también contra su hija menor. Se concluyó por parte de los psicólogos y de la autoridad del Centro de Justicia para la Mujer que existe un aumento de peligro, que existe peligro y no solamente el más mínimo, su señoría, sino que existe un aumento de peligro. Concluyendo la autoridad del Centro de Justicia para la Mujer, que también la menor de edad RTR se encuentra sometida a un entorno de peligro en aumento. A la redacción llegó un documento que forma parte de la carpeta de investigación que corresponde a la solicitud de cancelación de medidas urgentes de protección y es en la página 4, en el párrafo 3, donde indican que desde la implementación de las medidas mencionadas, medidas urgentes de protección a la fecha de la presente solicitud, el riesgo que motivó su adopción ha sido plenamente neutralizado toda vez que el agresor ha cumplido con todas las disposiciones dictadas por su señoría. 2. A la fecha no existen datos objetivos de prueba que refieran un riesgo actual, real e inminente o futuro para las víctimas. 3. El mantenimiento de dichas medidas resulta innecesario e injustificado en las actuales circunstancias, ya que el riesgo para la integridad de las víctimas ha desaparecido. Cabe destacar que este documento confirma que la denuncia en contra de Cintia Butrón y sus hijos fue fidedigna y es a través de la entrevista otorgada de primera mano el día 18 de junio del presente año donde Mariana Robles también confirmó el cese de agresiones. Mariana, a través de tus abogados y a través de ti, hace un par de meses nos enteramos que habías sufrido serias amenazas por parte de no sé quién. ¿Estas han cesado o han continuado? No, ya. La verdad, todo está tranquilo. Se tomaron las medidas que tenían que tomarse, sobre todo por mi hija, porque creo que cuando se mete con los hijos es cuando uno saca las garras y dicen hasta aquí. Dentro de otras de las declaraciones hechas por Mariana ante autoridades, señaló que después del fallecimiento del productor, intentó regresar a la casa de la calle de Sismo, pues según su versión, ahí vivió junto con su hija. Sin embargo, por órdenes de Victoria Díaz se le negó el acceso según la denuncia de hechos y querellas con fecha recibida el primero de noviembre del 2024. Del mismo documento se tomó una declaración previa de Mariana Robles del 16 de abril del 2024 argumentando. Este, pues es que mis cosas están ahí, no me han dejado entrar y a mí me habló la señora que trabajaba en la casa, que habían entrado y que habían sacado la casa. Se llevaron la caja fuerte que fueron con un cerrajero, o sea, ni siquiera sé en qué condiciones está mi casa, o sea, ni siquiera sé qué hay, qué no hay, qué se llevaron, qué no se llevaron, si nada más se llevaron cosas de Nicandro y se llevaron también cosas mías, o sea, no tengo ni idea, porque no me han dejado pasar, ellos tienen su domicilio, o sea, ese es mi domicilio. Ante esta versión, la familia Díaz-Butrón solicitó la fe y legalidad de las notarías 119 y 12 para constatar que ni Robles ni su hija vivieron en esa dirección y es a través de los notarios el licenciado Arturo Pérez Negrete y el licenciado Fernando Pérez Arredondo como verificaron lo dicho tanto por la hija de Nicandro así como de dos testigos de nombres Laura y Claudia González-González. Además, ante dicha notaría se constató a través de la diligencia de fe de hechos a solicitud de Victoria Díaz-Butrón que dicho inmueble fue rentado desde el 30 de noviembre del 2015 y se desocupó a finales del año pasado y fue a partir de ese entonces cuando Nicandro habitó la casa en compañía de su hija. En dicho documento ambos notarios dan una fe de hechos en la que hacen una minuciosa descripción apoyados con 85 fotografías en las que se muestran que solo existen pertenencias a tres personas y corresponden al fallecido Nicandro Díaz, su hijo Nicandro y Victoria Díaz. Híjoles, qué fuerte está todo esto porque hay dos versiones encontradas sobre una misma persona. Sobre Nicandro que fallece, la persona con la que ella dice que vivían y ellos a través de testimonios fotográficos aseguran que no vivían juntos y que esta mujer aparentemente ha abusado de las cosas que eran de Nicandro Díaz. Y aquí tenemos de primera mano el documento oficial avalado por una notaría, creo que son dos, donde hay fotografías, o sea, no estamos nosotros como medio de información yéndonos a la ligera, el reportaje presentado está sustentado y pues esto será algo que la ley deberá incluir en su expediente de investigación y podrá determinar. Porque la madre de los hijos asegura que Mariana de hecho tuvo tarjetas donde estuvo teniendo dinero, o sea, donde hay irregularidades, esto que nosotros nos habíamos quedado con las supuestas amenazas, pues cambian totalmente la historia y le dan el giro porque entendemos también es la mamá de los hijos y la esposa porque estaban casados todavía, al menos en los Estados Unidos. Y que contrastan las declaraciones, porque mientras Mariana dice no me permiten entrar al domicilio de sismo en donde yo tengo mis pertenencias, la caja fuerte, al parecer lo están saqueando, pues las fotos que aquí se presentan y que forman parte de una cuestión legal, de una carpeta de investigación, demuestra todo lo contrario, a decir de lo que se presenta por medio de estas personas especializadas, que es las pertenencias que ahí se ven solamente son de tres personas y no es de Mariana. Y saben también que es muy delicado, creo yo, lo que hace semanas también dimos a conocer en de primera mano en exclusiva, que es la postura de la madre de Nicandro, no estamos hablando de quién es o no su viuda oficial, la madre de Nicandro a su vez le dio un poder a quien fuera su nuera o tal vez sigue siendo su nuera, la madre de los hijos del productor, para que defendiera un departamento esto en Quintana Roo que está usando en Playa del Carmen, así es, en Playa del Carmen que está en posesión Mariana y está lucrando con esta propiedad, esto está muy delicado porque están entonces vulnerando a una persona de la tercera edad. Vamos a continuar informándonos. Sí, porque entiendo que ese departamento se recuperó ya, o sea que apenas el fin de semana, ¿no? Entonces, pues ahí por eso está el, bueno, tú dices esto, yo tengo estas pruebas, yo te... Va a contar a quien tenga las pruebas, los papeles y los buenos abogados también, así está la situación. Claro, pero aquí la cuestión es que Mariana estaba obteniendo recursos por lo que dicen la contraparte de estos departamentos, de este departamento por ejemplo, pero al tiempo la razón a quien le ha dado el veredicto final pues ha sido a la viuda de Nicando, ¿no? A Cintia Wuitrón. Exactamente, por eso es que el fin de semana puede recuperar este departamento porque la ley está de su lado porque las cuestiones legales le juegan a favor y entonces Mariana no estaba teniendo Y que no le permite el acceso en la hija de Nicando. Wow. Uf, pues está intenso. Y seguirá. Y qué pena, ¿no? Porque pues él tan privado, él tan profesional, ya no está aquí, ya tampoco puede defenderse y miren ahora todo lo que está sucediendo. Pero vamos al tema... Lamentablemente. Lamentablemente. Vamos al tema de Marcos Valdés porque habla también de un tema sumamente fuerte pues cuando era... Sí, cuando tenía ¿qué? 8 años. Ay, perdón, aquí lo tengo. A los 7 y 13 años fue víctima de abuso sexual. ¿Cómo logró recuperarse de eso y también cómo ha hecho catarsis? Él mismo lo cuenta. Fue a los 7 y a los 13 años de edad cuando Marcos Valdés fue víctima de abuso sexual. Al tiempo de estos episodios que marcaron su infancia y su destino, habló cómo fue superar esta amarga experiencia. Ha sido la peor etapa de mi vida. Sufrí muchos golpes cuando era chiquito, unas golpizas brutales, brutales. Pero esto fue una situación durísima porque mi mamá me mandó a comprar un huevo. Cuando regresé con el huevo por distraído, chiquito, que ya sabes, se me cae, me solté llorando porque dije me van a regañar. Se acercó un señor y me dijo ¿por qué lloras? Se me cayó el huevo y me van a pegar. Entonces, me dice no, ven, yo te lo compro. Me llevo un terreno y regresé todo sangrado y a punto de morir. Muy, muy, muy grave lo que me hicieron. Mi mamá salió corriendo y lo encontró y se le fue a los golpes. Yo creo que en ese momento sí le he hablado a un policía y hubiera sido lo adecuado porque y estoy luchando mucho para ayudar a los padres a que cuiden a sus hijos. La pedofilia es algo muy, muy, muy grave y es muy duro porque me pasó a los siete y a los trece años. A los trece años me amarraron entonces son cosas que muy duras y para superarlas es muy fuerte. ¿Cómo recuperarte hoy que ya estás adulto? Ahora lo que trato es apoyar a los padres de familia para que hablen con sus hijos, que no suelten a sus hijos, que no los dejen ir a cualquier lado con cualquier persona familiares o algo. Es importante que estén informados que hay partes que no pueden tocar de su cuerpo, que no los pueden agarrar. Es clave todo eso. ¿Y por hoy tú ya estás bien? Sí, 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 claro, sí, claro. Claro, ya, 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 que lo puedo contar. Antes no podía llorar muchísimo, o ya lo puedo contar, ya, cuando eres un hombre maduro ya, ya lo entiendes, pero sigo luchando porque los papás les hagan, tengan esa voz para cuidar a sus hijos porque las violaciones están a la orden del día y hoy que hay tantas situaciones en las redes, deben tener mucho cuidado porque hay mucha gente que está metida en eso. Me parece abominable, detestable y, por supuesto, el peor de los delitos, el abuso infantil. Sí. Así que te abrazamos, querido Marco, Marcos Valdés y qué bueno que lo has, lo has superado. Claro, lamentable que pueda suceder algo así, que hayas pasado por esto, Marcos, pero que también el hecho de visibilizarlo y poderlo contar con el paso del tiempo puede, pues, abrir los ojos a personas que te estén escuchando. padres, madres de familia, no nos confiemos, lamentablemente, estos abusos suceden entre personas que consideramos cercanas y confiables. No, y de ahí la importancia de sí o sí hablar siempre las cuestiones de nivel sexual con la familia, a nivel, con los menores de edad, llamar las partes como deben de ser y llamar los actos como tienen que ser. ¿Por qué? Porque entre mayor confianza se le dé a un niño, mayor apertura va a tener para comunicar, para decir y para saber que quien toca una parte que no debe de acceder puede comunicarlo y decir no. Ahí no. Entonces, creo que eso es lo importante. Y algo muy importante, también los padres tenemos que creerle a nuestros hijos. Claro. Claro. Es importantísimo eso. Oigan, pues vamos a ir por otra nota porque ustedes recuerdan que hace como dos años más o menos nuestra querida Paula Durante había dicho yo ya me retiro de los medios. Es esta efervescencia luego de la serie y la bioserie que le involucran por el caso de Paco Estale que ya regresa y es afortunado su regreso. Bueno, pues ahora dice que ya no quiere más de la televisión. Pues, ¿qué le hicieron? Paola Durante se llevó una decepción en la televisión que le hace decir adiós al medio. Fue en el concurso coreográfico donde recientemente resultó expulsada en donde se sintió violentada por la jueza Ema Pulido llevándola así a tomar esta tajante decisión. La televisión se acabó, se acaban los realities, se acabaron, se acabaron este tipo de cosas que no van conmigo. La verdad es que amo este medio pero amo otras cosas, amo estar con mi familia, amo estar en Vallarta y amo mi trabajo que es pintar. Entonces, no lo estoy tomando con la cabeza caliente, enojada. Yo ya había tomado esa decisión desde hace mucho. Estuve en el reality porque la gente me pidió porque querían hacerme ganar. No se pudo pero yo gané, yo gané mucho. La verdad es que me encantó estar en el reality porque iba siempre en contra de lo mío, así de si puedes, y si puedes, y si puedes, y dale más, y dale más. Me encantó, la verdad que fue una experiencia increíble. Según un artículo online de la UNAM, la sororidad es un término que deriva del latinzor y que podemos entender como la hermandad o el apoyo mutuo entre mujeres. Paola está cansada de que las de su género se olviden de aplicarla. Es que yo siempre les he dicho a las mujeres ¿por qué nos tenemos que atacar entre mujeres si hay demasiado machismo en el mundo? La mujer crea el machismo, es verdad que no estamos en un mundo para seguir violentando a la mujer, atacándola, que nosotros hemos pedido una lucha con el hombre pero es el hombre y la mujer los que atacan. Entonces ya más respeto, estamos en una sociedad donde se está viviendo mucho odio, mucho coraje, muchas frustraciones y no está padre. No está padre porque a muchos sí nos está costando estar en esta vida, luchando y recibiendo humillaciones y humillaciones cuando hemos trabajado con eso, no se vale. Creo que no, no está padre. Este, pues bueno, le han lastimado a Paola y entiendo que Emma Pulido fue de lo peor colegio. Pues que en el papel que tiene Emma, o sea, ese es el papel para eso se contrata y ella es polémica, es una mujer que a sus, creo que tiene 80 años, 79 años, que tiene toda la experiencia en danza, en el arte, entonces es muy, pues con la edad que tiene y con la trayectoria que tiene, suelta las cosas sin reparo y es muy exigente y no le gustan los pretextos y hay gente que tiene la madera para aguantar y hay gente que de plano no está mal. Yo no le he visto ni le he escuchado nada hace muchos años, pero comento lo que refirió a Paola. Pero sí se han metido en muchos problemas bien fuertes, de hecho ha tenido que pedir disculpas en algún momento, bueno, ni repetirlo, pero sí hablo de unas cuestiones graves refiriéndose a las mujeres y eso hoy también el lenguaje es distinto y lo decimos, entendemos las generaciones que están reprendiendo, pero con la responsabilidad de estar frente a una cámara y en un reality tan importante también ahí no ha medido ciertas cosas. Entiendo que Paola también tiene una racha ya de que había tomado la decisión de decir no estoy en los medios, como que lo volvió a intentar y listo, si tampoco no está funcionando por ahí también es válido regresar a lo que estabas. Que lo estabas haciendo muy bien en redes sociales, haciendo entrevistas sobre sus vivencias, lo que estaba relacionado al caso Stanley, testimonios, personas que fueron parte involucradas en el tema, lo estabas haciendo muy bien y bueno, también eso lo puedes hacer desde tu bello porque ya lo asumes como tu tierra o tu lugar donde eres feliz, Puerto Vallarta. Que de hecho eso sí lo va a hacer, o sea, retoma en una segunda temporada esta parte de quién es Paola, se llama el canal, pero ya no va a hablar del caso de Paco Stanley, ahora va a ser acerca de mujeres nada más, mujeres que en algún momento les quitaron la oportunidad y por alguna cuestión de vida la vida les está dando una segunda oportunidad, como viéndose reflejada en esa entrevista también mencionaba esa parte. Oigan, ahora el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse, ¿para qué me estoy despido? Despide cada semana, o sea, si te vas a ir, vete, que te vaya bien, mucha suerte, pero ya me voy, ahora sí ya no aguanto, ahora sí es la última, ya, bye. Bueno, pues ahí te veremos en tus redes querida y Winen, me acomodo bien porque esto no lo podía yo creer, imagínese qué valor puede tener ante las personas que han intentado demostrar ser hijos biológicos de Juan Gabriel ante un testamento que no se logra impugnar, ante millones y millones de dólares que están en juego y en manos de un heredero universal. bueno, pues un fan de Juan Gabriel asegura poseer la prueba genética que podría cambiarlo todo, esto es dentro de nuestra gustada sección a discreción. ¿Podría surgir una esperanza para quienes aseguran son hijos de Juan Gabriel? A la muerte del vivo muchos supuestos descendientes salieron a la luz, pero fueron Luis Alberto y Joao Aguilera quienes intentaron anular el testamento del cantante alegando ser hijos biológicos. Para demostrarlo se sometieron a un examen de ADN con el último hermano de Juan Gabriel vivo en ese entonces don Pablo Aguilera. El resultado fue positivo en un 99%. Iván Aguilera heredero universal de Juan Gabriel reconoció solo a Luis Alberto. Se dijo que Joao era hijo sí, pero de don Pablo no de Juan Gabriel. En exclusiva y de primera mano un fan de Juan Gabriel asegura poseer una prueba biológica es decir ADN de Juan Gabriel. Muchos trajes del señor Alberto Aguilera hay pero este es auténtico porque no más este es el que está manchado con su sangre. Él es Lorenzo Franco quien ganó un traje que rifó el mismísimo Divo. El sorteo se llevó a cabo a finales de febrero del 2015 en Ciudad Juárez a beneficio de su albergue el Semyase. Fueron 500 boletos y Lorenzo resultó ganador. Compré cinco boletos que cada uno me costó 100 dólares pero fíjese en el séptimo jalón el número que ganas es el 573. Recibió el atuendo de manos del propio Juan Gabriel. Pues el traje me lo dio completo me dio con sus botas que traen los 24 kilatres de oro en la bota que dicen Juan Gabriel ahí le hacían las botas en Guanajuato. Viene la gasnet con un marfil con 24 kilatres de oro alrededor del marfil que también me dio los calcetines y abrió un paquete de calzoncillos de la marca Perry Ellis y me dio un par dijo esta es la marca que yo uso dijo y te voy a dar un par de la marca nuevos pero por qué había sangre en la ropa de Juan Gabriel 18 de febrero del 2015 Juan Gabriel cerraba su tradicional concierto en el Paso Texas nadie imaginaría que ahí no volvería Juan Gabriel lucía un traje claro mismo que entregaría al ganador de la rifa horas después como siempre enloquecía a su público con la última canción con una copa en la mano el divo fingía emborracharse cuando preste atención antes del minuto tres un movimiento brusco quiebra la copa y la lanza Lorenzo su acérrimo fan estaba ahí ese traje con la sangre del divo está empacado al vacío y resguardado el traje lo tengo depositado en la caja fuerte en el banco del huelzo ahí tengo donde le sacaron el aire a la bolsa me lo arreglaron bien bonito y lo metí allí donde ellos tienen la caja fuerte hay manchas de sangre y de vino no no es pura sangre lo que tiene aquí lo que viene siendo donde se cierra la 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 cuernilla en la la muñeca aquí y ahí es donde está manchado Lázaro piensa subastar el vestuario de juan gabriel pero dice aún no encuentra quien pueda darle un valor inicial el traje no ha podido conseguir quien me lo valúe eso es que aquí traté que me lo hiciera una compañía muy grande de Boston Nueva York pero no tienen conocimiento del señor me dijeron que solamente que me fuera para México y allá me lo podían valorizar oye está muy bueno felicidades pero mi pregunta es si juan gabriel se hacen las pruebas genéticas y resultan ser sus hijos pero juan gabriel tomó la decisión que toda su masa hereditaria era para Iván Aguilera que estoy de acuerdo contigo es una determinación pero en su momento recordemos que cuando sale a la luz un joao y un luis alberto solamente Iván Aguilera acepta como pariente o hermano a luis alberto y a joao no cuando ambos se realizan la prueba de adn con don pablo el último hermano que le sobrevivía a juan gabriel y empiezan a decir no bueno en todo caso joao es hijo de pablo aguilera aquí creo que esto podría digo estamos está diciéndolo el mismo fan no lo digo yo el mismo fan dice esto tiene un valor incalculable y bromeando decíamos este es el juan gabriel porque la sangre del vivo está impregnada ahí recordemos también una cosa prueba de adn de sangre solamente en vida la realizó juan gabriel con su hija aguilera de apellido aguilera gabria aguilera solamente con ella sería la primera vez que ya posmorte se pudiera suponer esa posibilidad y mi duda es esa pasa el tiempo y no importa el tema de lo de la sangre para el adn el estudio mañana les vamos a tener más información porque yo no me quedé con la duda pero a ver esto no cambiaría la herencia o sea porque la herencia pregunto fue una decisión de juan gabriel yo puedo tener 15 hijos pero decido dejarle mi dinero a lalo pero es que yo creo yo y ahí tendremos que checarlo con algún abogado pero yo creo que si es un hijo no reconocido puede ser un hijo que tú desconoces su existencia entonces no lo tomas en cuenta pero cuando viene una prueba de adn que resulta positiva y te da como hecho que si eres hijo de juan gabriel entonces tienes el derecho a la masa hereditaria por desconocimiento del señor o sea juan gabriel tenía reconocidos a varios hijos pero no a estos otros no y otros aparentemente no que dicen todavía andan por ahí ahora nosotros no somos quien para decir este es el traje con el que los hijos no reconocidos es un traje que se entregó de mano a mano de juan gabriel a su fan que fue tuvo la suerte de comprar de 5 boletos tener el boleto ganador lo que se haga con ese traje pues no lo sabemos quien lo quiera comprar todavía ni siquiera lorenzo tiene una clara idea de lo que pueda costar pero si yo fuera Iván Aguilera compraría ese traje a lo que lo vendiera porque ahí está una prueba dejen ustedes la cuestión sentimental una prueba genética de su papá pero para el fan no vaya a pedir los 500 dólares que invirtió porque fueron 5 boletos de 100 dólares 500 dolarucos pero con todo este rollo vete tú muy alto hermano y más si es Iván Aguilera vete al triple porque pues no pero es como dice Gus o sea en que cambiaría finalmente no le apretaría a Iván o si apelan porque sale el ADN y entonces dice ah me corresponde algo voy a pelear por tal hemos visto casos que pasan años y años y no les toca ni un clavo que si es hijo exacto finalmente nunca pasó nada pero él y Julio en vida sí pero interesantísimo ver las imágenes y saber mañana más de esto a ver que nos dice un abogado genetista exactamente a ver que nos dice un abogado pero hablando de abogados vamos a escuchar que dice Daniela Parra con respecto al caso de su padre Héctor Parra porque quieren apelar la sentencia y justamente pues la abogada le estaba comentando a ella a Dani que no es favorecedor lo que se viene para su padre Daniela Parra hija del actor Héctor Parra quien purga una condena en prisión por corrupción de menores y abuso sexual abrió sobre la situación legal actual de su padre quien desde el pasado mes de marzo sufrió modificaciones en su sentencia que aumentaron sus años en la cárcel de 10 años 6 meses a 13 años 10 meses en la parte legal pues estamos en pues en este limbo de que nos den fecha para audiencia y que la audiencia es con la misma sala y que la misma sala y todo eso que está pasando pero al final lo que nos importa es el amparo y ese en cuanto nos den fecha se interpone el amparo y ya con eso ya estamos mucho más tranquilos Daniela argumenta que ha sido largo el tiempo para la espera de la audiencia en donde se apelará la sentencia otorgada el mes de marzo no tengo un tiempo exacto pero yo creo que ya va para los 7 meses 8 meses inclusive podría decir que un año casi o sea no hemos tenido avance pero para nada en mucho tiempo ya ni sé en cuanto tiempo y también eso eso afecta mucho también estar como en este limbo donde no pasa nada no se resuelve nada ni si ni no no avanza nada no avanza ni si ni no ni para ningún lado solo estamos ahí esperando y cuando nos responde nos da la misma sala o sea de verdad que es un es un sufrir pero pues les digo que ya estamos en espera del amparo que eso es lo que verdaderamente nos interesa la abogada de Héctor Parra Samara Ávila amplía la información y el por qué no están de acuerdo en que sea la novela sala penal la que continúe con el caso de Héctor Parra ustedes y yo sabemos jurídicamente hablando no debería de volver a conocer por qué porque es la sala que incrementó lastimosamente la penalidad de 10 años 6 meses a 13 años 10 meses entonces carecería de imparcialidad que es el objeto de nuestro sistema penal en México entonces ahorita que nos vuelven a notificar la semana pasada que siempre sí va a resolver la novena sala del Tribunal Superior de aquí de la Ciudad de México pues estamos incómodos no necesitamos que esta sala vuelva a conocer ¿por qué? porque obviamente si ya incrementó una ocasión la penalidad ahorita que va a volver a conocer del recurso pues va a carecer a todas luces de una imparcialidad y de una justicia para el señor Héctor Parra presentamos una excusa presentamos una excusa por parte del señor Héctor Parra para que se excusara esta sala precisamente porque ya tiene un previo conocimiento y no es que no nos favoreció exactamente pero aún así la sala confirmó que va a seguir conociendo no dio lugar a nuestra excusa otro tema que resulta preocupante para Daniela es el estado emocional y mental de su papá del cual comentó sí mira la verdad que lo ha tomado con muy buena actitud como ya sabemos siempre le pone muy buena actitud a la vida pero sí hay veces en las que ya está desesperado pero porque ya va a pasar casi cuatro años o sea ya pasó más tiempo obviamente del que esperábamos pero también hemos aprendido muchas cosas y él lo ha tomado con mucha sabiduría y entonces eso me hace pensar que ok sí estamos en esta situación pero estamos aprendiendo mucho estamos creciendo mucho y eso también se agradece porque no cualquiera tiene la oportunidad de crecer y madurar y aprender de tanto tan rápido pero pero él está tranquilo al final del día él está consciente de que no hizo nada y por más que pase el tiempo no va a pedir perdón por algo que no hizo Híjole está está complicado porque por ahí se está rumorando se está diciendo que pueden aumentarle la pena a Parra como ya sucedió en esa misma sala o sea ya por eso no quieren que ocurra y además no sé cómo está el tema de cambio de jueces elecciones y demás de los magistrados que ahora vean el tema también que son los mismos los mismos juzgadores son los que tienen que determinar en esta ocasión ante la queja que ellos ponen porque recordemos que de 10 pasan a 13 años 10 meses entonces dicen no lo que queremos es que reduzcan ponen este amparo que pasa que les vuelve a tocar la misma sala y como es la misma sala con los mismos juzgadores en la novena sala van al magistrado o sea van a un circuito a un circuito colegiado que son tres tres magistrados y después de esto ya van al amparo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación que son ya son los ministros pero ahorita con la misma sala que es la novena sala lo que se espera es que evidentemente como son los mismos que juzgaron no el panorama de acuerdo a la abogada del mismo Héctor Parra dice no van a bajar la sentencia es imposible si ellos mismos aumentaron no hay forma de que la bajen lo que podrían llevarla sería hasta los 60 años que es lo que se espera podría llegar a ser el tope de esta sentencia claro lo que yo me refería es que si fuera otra sala también quién sabe si les convenga porque entonces vendría a ser con el cambio de jueces y tendrían que ver el caso y tal o sea por donde lo veas está bien difícil yo lo veo como una arena movediza y entre más se mueve legalmente lamentablemente no va hacia arriba bueno vamos con más información porque miren un reconocido cantante de ópera de nombre lo tenemos que manejar así ya Esteban N fue captado retenido por una acusación muy grave en diciembre del 2023 aparentemente abusó física y sexualmente de una mujer esteban N cantante de ópera baritono originario del estado de Jalisco fue detenido el día de ayer en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por presunta violación y vejaciones a su expareja fueron agentes de la policía de investigación de la capital mexicana los encargados de arrestar al artista quien se ha subido a importantes escenarios en países como España Inglaterra Portugal y por supuesto México hasta el momento la defensa del cantante no se ha pronunciado por estas acusaciones ni se ha revelado cómo se llevará el proceso que podría poner en la cárcel a Esteban N sobre parte de su vida y obra se sabe que su debut artístico ocurrió en el año 2019 ha formado parte del estudio de ópera del maestro Enrique Patrón de Rueda de Mazatlán y es que fue en esta ciudad en donde se formó siendo parte del Centro Municipal de Artes y el Taller de Ópera instruido por el mismo Patrón de Rueda y los profesores Marta Félix y Andrés Arre El Palacio de Bellas Artes lo recibió en 2023 en la edición número 40 del concurso nacional de canto Carlo Morelli mientras que la última obra en la que se le vio participar fue en Medea en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, España y fue precisamente sobre su participación en esta obra que dedicó sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram mostrándose totalmente satisfecho con su trabajo Yo solo quiero decir que los sueños se hacen realidad ya voy a llorar Mira, es muy complicado dar un punto de vista es un proceso en construcción entonces hay que dejarlo y que sea lo que las autoridades que los jueces decidan que sea porque no podemos emitir ningún juicio de ningún tipo Claro, creo que si algo hemos aprendido a lo largo de este tiempo es justamente eso dejar que pase el tiempo y que las autoridades sean las que nos vayan guiando en el proceso de lo que comunicamos a las personas ¿no? Por supuesto Oigan, pues vamos mejor a pasar a otro tema y hablemos de Liz Vega que resulta que Liz Vega dio su opinión acerca de Nicola Porchela ella en algún momento dijo que qué chistoso que a Nicola sin tener ningún talento lo contrataran pero esto lo hace a nivel broma y por hacer esta bromita bajo cierto contexto pues que me la empiezan a cancelar y ahora tiene que pedir disculpas y aclarar las cosas porque me la andan funando y le anda cayendo todo el odio del mundo Liz Vega se defiende por asegurar que Nicola Porchela lo contratan sin tener talento Eso pasó en un programa donde él está conduciendo y estábamos hablando del productor de Alexis Núñez y estábamos hablando del productor y el productor que es mi amigo ay, tú no puedes hablar más del productor porque te tiene aquí sin talento o sea, porque es un chico que entró en un reality como influencer y era un cotorreo de ese momento no es nada personal yo a Nicola lo quiero lo admiro trabaja con una de las personas que más amo que es Joel Echeverría me encanta que la gente le dé oportunidades hoy en día es artista y influencer está perfecto o sea, cambian todo de contexto todo mi respeto para todas estas personas que están buscando un camino que se están preparando Nicola se ha preparado estudiado actuación le han dado oportunidades he hecho novela he hecho obra al contrario o sea, imagínate el que me conoce a mí no va a creer eso jamás digamos que hay una buena relación y no fue con mala intención no, nunca fue con mala intención fue un cotorreo me tiró yo le tiré es un programa de cotorreo no se pueden tomar todas las cosas personales qué horror cotorrea pues es que ahora le están pidiendo a Liz que ofrezca una disculpa ya bájenle ya están muy delicaditos ya no se puede decir nada de nadie porque le tiene que pedir perdón a Nicola le tiene que pedir perdón de qué es que sacan el fragmento de la tiradera entonces como ella le dice ay, tú estás sin talento aquí, no sé qué sacan ese fragmento y entonces la empiezan a atacar porque Nicola tiene un grupo de fans que lo defienden muchísimo y entonces cuando ven que sacan ese fragmento tú sabes de eso lo empiezan a ay, si a mí como me han tundido pero ya la llevamos bien porque en su momento yo cuando criticaba a Nicola que no se bajaba del coche para darnos entrevista me empezaban pero qué tal ya después se bajó y nos daba entrevista y la llevamos re bien entonces ya todos bien la llevamos tranquilo el cuate es muy muy ligero al tiempo ha demostrado en sus opiniones recientes que nadie lo mueve de su punto de vista y eso me hace respetar yo digo yo no lo conocía antes pero ahora que lo conoce me parece un tipo ligero y aprendió o sea él lo ha dicho también de lo que pasó allá en Perú y de los problemas mediáticos que hubo y en lo que lo involucraron y demás hoy viniendo acá se ha mostrado bastante responsable para con su trabajo y para el mensaje que pueda dar pero sí tiene unas fans muy intensas saludos la verdad es que yo al día de hoy mi reconocimiento porque sí él sí demuestra que las segundas oportunidades sí valen la pena porque justamente en redes sociales también se viralizan muchos momentos de él de su paso por Perú estando en Perú en los realities muy desafortunados en donde tenía un carácter muy explosivo para con sus compañeras sin embargo es muy distinta la personalidad que tiene el día de hoy el caballero que se ha convertido y creo que eso es lo realmente importante que al día de hoy se mantenga en ese margen y demuestra que las segundas oportunidades siempre están ahí para tomarlas en la recta final de este programa y llegó el momento de escuchar a tu corazón y que tomes una decisión la patadita cada vez más fuerte nos da mucho gusto dar la más cordial de las bienvenidas en esta que es su casa a una amiga de toda la vida y un grupo que se han reencontrado y que van a estar juntos Lorena Herrera y el grupo Cairo el 18 de diciembre en la Maraca ¡Bravo! ¡Oye! ¿Puedes estar feliz el día de hoy? porque nada más vinimos a hablar del tema y todo eso y no te tienes que poner los tapones porque no vamos a cantar pero mira ve lo que te tengo aquí Lorena Herrera ¡Amor! ¡En secreto! ¡Yo sé los tapones! ¡Buena! ¡Bienvenida a tu casa! ¿Cómo estás mi Lorena? ¡Bien! Muy contentos muy felices estrenando ayer estrenamos este nuevo sencillo que se llama Amor en secreto que ya está en todas las plataformas digitales en Spotify que cantamos Cairo y yo ¡No seas rencorosa! ¡A ver! Antes no me gustaba ahora ya me gusta ¡Ah! ¿Ya te gusta? ¡Ya! Bueno quiero que la escuches con tu mujer esta canción ¿Qué te dijo Lorena? ¿O quieres bailar conmigo ahorita a Amor en secreto? ¡Sí! ¡No! ¡No! Es el más alivionado ¡Celo celoso! Y está bien tronado el Roberto Eso sí Eso sí Oye una cosa bienvenidos muchachos gracias gracias por acompañarnos Oigan ¿Qué va a pasar en la Maraca que se está convirtiendo en un centro muy importante de espectáculos? Pues la verdad que sí tiene una ubicación maravillosa y entre la Narvarte y la del Bahí están llevando pues a grandes artistas a grandes cantantes y bueno los queremos invitar para este show que vamos a tener Cairo y yo el 18 de diciembre donde yo voy a cantar este show completo estás invitado Claro que sí por supuesto Voy a llevar unos audífonos con tacón con tacón yo le voy a enseñar a caminar en tacón antes y le prestas un vestuario de los tuyos y no se pueden perder este show donde vamos a cantar Cairo va a hacer pues a cantar sus éxitos ¿verdad? ¿Cómo se llama? Claro Espejos en un café Perdóname Dile que la amo Ponme la multa Volver O sea, a ver Muchos éxitos de los noventas Y va a haber destape también Bueno O sea, aparte A ver Eso ya viene con el paquete Yo quiero saber A ver Están muy juntitos ¿Qué paquete? Evidentemente Están mezcladitos dos de ustedes aquí Pero también en el escenario ¿Tú vas a cantar las de ellos y ellos las tuyas o no va a pasar eso? No Realmente yo voy a hacer mi show Voy a cantar con mariachi Voy a cantar mi música danza y todo eso Ellos van a hacer su show Y obviamente vamos a cantar esta canción que estamos promocionando que se llama Amor en secreto Y bueno, pues es un show para todos porque yo tengo un público muy bello que es la comunidad LGBT Ellos tienen un público bellísimo que son principalmente mujeres Entonces pues invitamos a todos y todes Oye Lorena Hablando de los noventas estás estrenando reestrenando Yo viviré ¿No? Que fue un exitazo también Es la nueva versión La versión 2024 de Yo viviré que fue una canción que la comunidad me pide muchísimo Entonces por eso saqué versión 2024 Y hoy a las 7 de la noche en mi canal de YouTube Ahí vamos a estrenar no un video pero un visual que me hizo un niño franco valiente hermoso Así que los invito a que lo vean a las 7 por mi canal de YouTube Lorena Herrera oficial y que también descarguen mi canción Yo viviré de todas las plataformas digitales Oye Lorena Acabo de ir a ver a Gloria Trevi Entonces digo de 10 hombres estábamos pues 9 eran de la comunidad y el otro güey era yo O sea ¿Por qué? Porque hay artistas que son directamente afines a la comunidad LGBTIQ+, como tú como Gloria Trevi Yo no sé contestarte esa pregunta realmente No Yo creo que ellos conectaron mucho pues con mi música les gusta la música electrónica la música dance conectaron aquellos tiempos en el 90 y tantos que yo hacía unos performances siempre en domingo que era vestuarios muy espectaculares cabello muy espectacular y yo creo que eso es lo que ellos les gustó por lo cual conectaron conmigo yo pienso pero sería mejor preguntarle a gente de la comunidad del por qué y es que actualmente tus letras son muy atrevidas cachondas nos liberan como cual eso de los cachondas como cual te gusta la de cardio esa de que hay hoy serás mi cardio y entrena sobre mí ay Lorena claro entrenas encima de tu pareja bueno pero saben que nosotros también tenemos esa conexión con la comunidad sí sí a ver digo obviamente nuestras canciones llevan su melancolía hablamos de amor pero miren ese destape que ahorita Cairo trae especialmente la edad que nosotros traemos a ver no cualquiera nos tiene que dar el mérito los bailes que hacemos también muy acentuados también como cual como cual yo la última vez yo ya lo hice te toca a ti pero antes define define destape definen destape como van a estar todo lo que quieran ver no no es cierto no es un show for no quiero siempre hay que traer al ángel que ponga el orden tampoco muchachos control buenos cuerpos buen baile algo sensual sabroso rico y ya sobre todo la música que yo creo que para este concierto es lo que más va a vender y la música de los noventas pues está de moda a todo el mundo le gusta oye pero como lo acaban de decir están al tiro ustedes físicamente se han conservado se están cuidando están permanentemente a dieta y en ejercicio supongo es parte de nuestra vida es parte de nuestra vida ya tenemos una disciplina y una constancia en esto somos aparte de eso somos deportistas aparte de que estamos en el medio somos deportistas y nunca lo hemos dejado y yo creo que eso es eso es básico en la vida de cada persona tratar de hacer aunque sea los que no hacen ejercicio aunque sea 10 15 minutos es súper recomendable y nosotros pues no le hemos aflojado también a la alimentación una sola idea de hacer esto juntos pues mira la canción la escribió Cristian y entonces de repente mi marido le estaba poniendo la canción que había hecho Cristian y yo como ahora resulta que Cristian no sabía de esto pero me encantó me encantó la canción y yo le dije a Roberto ay está padrísima pero yo no le dije cantemosla juntos pero Roberto siempre me había dicho hagamos un tema juntos y yo pues no X no lo pelaba pero me gustó la canción y esto viene a través de muchos años de soltería por eso le salió esta vez son años de experiencia amor en secreto imagínate mastiquen eso amor en secreto además yo creo que todos hemos tenido un amor en secreto a ver confesémonos ¿has tenido un amor en secreto? un amor en secreto todos hemos tenido ¿esí o no? la verdad estamos al aire ¿no? público todos te gusta gritar a todos los vientos que está saliendo desde el principio con alguien ¿tú ven esa? por supuesto que sí claro ¿tú gustavo en tus tiempos de juventud? sí, claro que sí por supuesto o sea ya te dije viejo en tus tiempos de juventud cuando echaba un soltero era yo hace un cuarto de siglo tengo 24 casados entonces toda la vida ya es toda la vida ya las generaciones son de menos de 24 ¿estás de acuerdo? pero es parte ¿no? Roberto ya no se acuerda si tuve un amor en secreto pues sí de pronto ya se me olvidó a ver llevan 20 casados se me nubló la mente 20 juntos cumplimos en junio y vamos a cumplir 18 ¿no? de casados 18 wow 18 de casados exactamente yo tuve un amor en secreto hace unos como 10 años ay 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 hace como 10 años hace como 10 años hace como cuánto tú dijiste cuando estaba chavita Gustavo igual que tú era tremendilla no yo te conocí no es tan tremendilla no estoy hablando de cuando tenía 14 13 años tenía 3 noviecitos al mismo tiempo no ya después me volví muy fiel de mi pareja y punto pero oye los amores en secreto no tienen que ser infidelidad es que definan definan amores secretos yo creo que un amor en secreto son amores muy puros que no tal vez no los decretas sino los gritas a todos los vientos ayer dijiste una palabra sí es muy puro son amores muy puros que no se dejan influenciar y que tal vez no quieren dejar entrar esa toxicidad de la opinión de los demás que creo que también se da mucho en el medio artístico mira tratamos de mantener esa relación un poco como en secreto para que no entre en esas malas víboras esas cosas ¿nos la compran? el compositor exacto obvio ya después hay una siguiente etapa donde si uno ya declara sus cosas y ya establece ¿no? yo relaciono mucho el amor en secreto pues como que una infidelidad ¿no? sí podríamos yo fíjate yo no lo relacioné por eso por eso dije no yo públicos o sea porque finalmente siempre lo he dicho pero te refieres más entonces a no comunicarlo para ver qué onda eso es que mantenerlo ahí un poco en esa cercanía ¿no? como a veces por ejemplo yo cuando la compuse también por ejemplo mi familia la mantengo muy muy en secreto y no trato para que la tú sabes que la opinión pública a veces siempre daña ciertas relaciones entonces llegaron se pusieron de acuerdo lo hicieron quedó padrísimo y quedó padrísimo y me dijo Roberto oye no quieres hacerlo con nosotros y yo como me encantó el tema le dije sí vamos a hacerlo juntos y pues está padrísimo porque después salió lo del show de la maraca y ahora ya hay dos shows más donde nos contrataron juntos a los dos vamos a El Salvador y vamos a Chiapas no recuerdo el lugar pero a El Salvador y a Chiapas y esa es la primera vez el 18 de diciembre que en la maraca que estará Lorena Herrera y Caera totalmente la primera vez no bueno tuvimos un show en Tampico en Fremillo estuvimos juntos pero no revuelto pero ahorita ya con una canción juntos bueno pues como que podemos interactuar pero sabes que hay algo muy padre que Lorena siempre nos ha apoyado sobre todo como nuestra madrina obviamente nos dio la oportunidad también en el Gay Pride el año pasado en el reencuentro de Cairo fue nuestra primera oportunidad en el escenario entonces creo que nos ha recibido muy bien la gente tanto la gente de Lorena y también la gente de Cairo pues obviamente es amante como uno de Lorena así que y yo obviamente Lorena sigue con sus presentaciones de manera sola de solista y ustedes como grupo también como grupo y individuales también cada quien oye mi Lorena y vas a llevar a esos bailarines acá que pones claro por supuesto muy bien show cantando todo masoquista punta tacón los exititos de antes ¿no? eso soy los pecados de amor y todo eso claro toda la potería va va puesta y además Cairo ahí va a estar padre oye entonces tu marido mi querido Roberto no es nada celoso no cero cero celoso yo creo que por eso pero déjalo que diga él Lorena y tú no no es no es celoso no 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 pues no soy no no soy nada siempre me pregunta la gente hay gente que estoy cuando estoy con él en algún lugar llegan y me dicen oye no te dan celos celos de que le digo o sea porque vienen a pedirle una foto o algo o sea es parte del show brother o sea la gente que me pregunta yo ya sé como está esta carrera diles mi amor porque nada más dice que lo contesto no no pero ahí si ya hay que ahí sí con Florinda Mesa bueno Lore pero eso ha sido para ti tú te consideras celosa no yo no soy celosa pero él es todavía menos celoso que yo todavía si me gana pero no me da motivos nunca porque los guapos los dos tentación para los dos y nadie es celoso que chido si la verdad claro es que yo antes de Roberto todas mis parejas fueron mega extracelosas yo creía que las relaciones así eran hasta que empecé con no dejé aquí soy aquí me quedo para siempre gracias Lorena por estar aquí señores de Caero muchísimas gracias muchas gracias que les vaya bien padre el 18 de diciembre en la Maraca y esta es su casa gracias muchas gracias